La número uno es dentro del informe que rinde la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría a su cargo cuenta con observaciones sobre gastos de 16.607.000 pesos en obras ejecutadas en el ejercicio 2018. ¿Puede decirnos a qué obras se hace referencia y qué se está haciendo para solventar estas observaciones? Gracias. El mismo gobierno, pero la sacan mal. Miren, esos 17.746.000 pesos es la observación de una auditoría que nos hace, la hace la Auditoría Superior del Estado, que fueron recursos PEI y son tres obras, que tienen que ver con observaciones faltante de documentación comprobatoria, vicios ocultos y documentación faltante. Cuando te dicen faltante de documentación comprobatoria, me lo ponen por 16.467.000. El proceso es, nosotros ya le entregamos a la ACE la comprobación de esos documentos que nos están pidiendo. No hay de tal desviación de recursos, puede haber un concepto pagado y no ejecutado. A nivel del secretario no te llega de que hay cinco metros más de guarnición de banqueta, eso ya lo determinan allá. Y cuando llegan y vuelven a medir, pues ya se resuelven las cosas, se piden la devolución. Pero aquí lo que dice, por vicios ocultos es un millón 278. Y documentación faltante me fincan 16 millones. Ya está entregado, ustedes tienen el acceso directo a la ACE, porque es la Auditoría Superior de ustedes, para que les informen de esos 17 millones. Y es más, me ayudarían mucho con sus buenos oficios que le pregunten a Manuel o a quien sea allá en la ACE, cómo va la solventación de esos 17 millones de pesos, porque a nosotros no nos ha llegado la respuesta de nuestra solventación. A veces dura más de un mes o un mes y medio, a veces dos meses, pero ya está solventado. Así son todas, todas las auditorías. Claro, con el paso se dan cuenta de que hay otro tipo de cosas. Pero se los digo algo. No, no creo que pase en la ACEO, por lo menos de aquí a septiembre del 2022. ¿De acuerdo? No va a pasar. Tenemos errores, somos humanos, se los estoy diciendo. Pero no van a encontrar nada de lo que estamos acostumbrados a encontrar. De eso hice un compromiso moral, y a eso no voy a fallar, porque no tengo por qué fallar ahora, cuando pasa uno de los 60 años, ve la vida de una manera diferente. Y en la ACEO no va a pasar eso. Hay errores, insisto, sí los va a haber. Pero estos 17 millones y cosas por eso, no, nunca van a pasar. Gracias. Gracias, secretario. Mi siguiente pregunta, ¿cuáles son las acciones que estará llevando a cabo la Secretaría a su cargo para reparar los tramos carreteros estatales en el Estado, derivado de los daños ocasionados por las constantes lluvias que afectaron tanto a las carreteras y por el tema de los huracanes en los últimos meses? Pues mi ilusión, les dije ya, es hacer los caminos del Fonden 2018, así los tenemos catalogados, y del Fonden Cristóbal de ahora del 2020. Si logramos hacer estos caminos, que están en la lista que yo me imagino que ya van a tener pronto el suscriptorio, si es que ya no la tienen, salvamos una administración, compromisos adquiridos de reparación, modernización, en algunos casos, de los caminos del Estado. Entonces, si hacemos esta tarea, realmente estamos haciendo el 60%, 70% de la chamba y nos quedaremos esperando qué puede suceder en el 2022 para meterla. Pero si esto se llega a dar, estamos haciendo el 60% al 70% de la chamba que teníamos planeado cuando inició esta administración. Pero ahora sí les digo, ustedes tienen la pelota en su cancha y nosotros estamos esperanzados a que lo vean con buenos ojos, que vean este asunto de los proyectos y podamos avanzar lo más pronto posible. Gracias, secretario. ¿Cuál considera usted que son las prioridades de atención en materia de obra pública en el Estado para lo que resta de este ejercicio 2020? A mí me queda muy claro que todos los municipios necesitan de pavimentos, de imagen, que es coaliciones y banquetas, alumbrado público y algunos municipios que los podamos apoyar para cambiar un poco su imagen, como pretendemos hacerlo con Isla Mujeres, como los vamos a hacer con Holbox, con Chiquilá, porque son lugares que también ya hoy tienen un turismo muy importante, tienen derramas importantes y que además sirve precisamente para diversificar. También el turismo se diversifica porque Bacalar es un ejemplo de ello. En el caso de Bacalar, llegar a hacer el boulevard, el valecón de Bacalar, se lo merece. Los que conocemos Bacalar, cuando se hicieron las primeras casas del boulevard, a nadie le importó, a poca gente le importó tener un bonito boulevard, pero ya estamos aquí. Ahorita está más feo que ayer porque ya abrieron calles, qué bueno que se están metiendo los servicios de agua y drenaje. Veo complicado y se los voy a decir que la gente que tiene sus casas en Bacalar se conecta al sistema. Cada vez que los gobiernos hacen los sistemas de agua y drenaje, sobre todo de drenaje, después la gente no se conecta. Si no, pregunten todas las regiones, desde la zona 4 hasta la 96 de Cancún y algunas colonias que fueron después. Entonces, ahí les dejo la tarea, señores diputados, para exigirle a la comunidad de Bacalar que se conecte a la obra que está haciendo CAPA, porque sí sería penoso que no lo hagan en esa inversión. Yo hice un comentario y lo hice público. Si llego a iniciar el bulevar de Chetumal y me encuentro con una descarga a la bahía, la voy a taponear con concreto. Tengo una ventaja, no me gusta investigar de quién son las cosas, pero lo voy a hacer público porque eso es un crimen lo que estamos haciendo. Y si es cierto lo que dice la gente, que hay descargas a la laguna de Bacalar, es otro crimen de lo que le estamos haciendo a esa laguna. Entonces, también, llamemos, alcemos la voz, digamos a la gente, esos terrenos fueron muy baratos en su momento, hoy tienen una gran inversión, que se conecten al sistema que está haciendo la Comisión de Agua Potable. La inversión es fuerte, que la aprovechen. Sé que algunos tendrán que hacer cargamentos para subir porque las casas están más abajo de la tubería, pero es una obra que no vale gran cosa y que la gente que tiene sus casas ahí, sus propiedades, lo pueden hacer. No estamos hablando con gente pobre, sino que lo hablamos. Se lo digo porque también vamos a entrar allí, donde me entere por ahí de alguna tubería, la voy a cancelar, la voy a tapar con concreto y el agua se le va a regresar. De acuerdo, pero va a ser más costoso tratar de romper el concreto que le dejamos a que haga su obra allá. Claro.